¿Qué tal? ¿Cómo están ante todo? Muy buenas tardes para todos. La Escuela de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, en su segundo día, vuelve a darle la bienvenida a las segundas jornadas de Ingeniería Industrial 2021. Previo a comenzar, recordamos que la escuela ha lanzado un concurso para rediseñar su logo. Te invitamos a que visites la página de la escuela, donde en tan solo días van a estar allí las bases del mismo. El llamado tendrá vigencia desde el primero de septiembre próximo hasta el 30 de octubre. Ya en el día de ayer, contamos con la presencia de dos profesionales de la carrera que abordaron la disciplina de calidad medicinal. Continuando con la temática de la jornada, la ingeniería industrial y las nuevas tendencias, en el día de la fecha nos relacionamos con dos pilares más. Recursos humanos y transformación digital y financiera. De esta manera, damos inicio a las disertaciones de hoy, comenzando con el pilar recursos humanos. Recordamos que durante cada disertación se pueden realizar preguntas a través del chat del canal de YouTube. En la primera exposición, vamos a presentar a Matías García Conde. Matías es técnico electrónico y estudiante avanzado de ingeniería industrial de nuestra facultad. Posee una diplomatura en People Analytics y actualmente se encuentra realizando un posgrado de ingeniería en recursos humanos. Trabajó durante tres años en Indupan, ocupando diversas exposiciones, pasante, coordinador de producción y jefe de planta. En el 2019, fundó Empliotecnia, donde actualmente trabaja. Le damos la bienvenida a Matías García Conde. Matías, ¿cómo estás? Un placer. Hola Dante, muchas gracias por la presentación. Y bueno, vamos a ver. Vamos a presentar pantalla. Muy bien. Confirme si se ve la presentación y si pasa. Perfecto. Bien, bien. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada quería agradecer a la Escuela de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Exactax, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario por convocarme. Vamos a estar detallando lo que es mi trayectoria profesional dentro del pilar Recursos Humanos. Entonces, esta charla yo la puse un título, un camino alternativo, ya que a veces no es una de las principales salidas laborales de la ingeniería industrial, lo que es el área de recursos humanos, pero creo que estamos preparados como ingenieros para poder desarrollarnos tranquilamente en el área. Dividí la presentación en tres etapas, una introducción, donde voy a detallar quién soy y todo lo que fui adquiriendo anterior a la carrera, después una etapa de trayectoria y al final en los proyectos en los que estoy actualmente. Arrancamos con la presentación. Mi nombre es Matías García Conde, soy estudiante avanzado de Ingeniería Industrial, soy fundador de Implotecnia, que ya vamos a hablar de qué se trata. Estoy actualmente cursando el posgrado en Ingeniería de Recursos Humanos, acá en la Facultad de Ciencias Exactas de Ingeniería de Grimensura de la UNR, y la diplomatura en el ITBA, en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Para la trayectoria, lo dividí en cinco etapas que creo que fueron fundamentales en mi vida académica, en las cuales tenemos la Tecnicatura en Electrónica, la Ingeniería Industrial, Arei, que ya voy a comentar qué es, Indupan, y en Pleotecnia. Técnico Electrónico. Lo hice en el Colegio San José, y creo que le tengo que dar un foco muy importante, ya que el título de técnico me permitió poder desarrollarme en la docencia. En los primeros años, estuve haciendo particular en un instituto, el Instituto Rembado, donde preparaba a estudiantes del Politécnico y del San José, y eso me permitió poder trabajar a la vez de ir estudiando y haciendo el ciclo básico de la carrera de Ingeniería Industrial. Una vez que presenté el título en la provincia, tuve la oportunidad de poder estar presente en el escalafón provincial, y que me puedan llamar de distintas escuelas de la región. Empecé en una técnica, acá de la ciudad de Rosario, y esto de la docencia, a medida que fue pasando el tiempo, fui agarrando cada vez más horas, y creo yo que fue un complemento muy importante a la carrera y al estudio que iba haciendo, ya que me permitía poder mejorar todo lo que es las habilidades de oratoria, de liderazgo, ya que llevar adelante un curso de estudiantes secundarios no es nada fácil, y obviamente poder tener la responsabilidad de tener un trabajo y de ir preparando las clases semana a semana. ¿Y qué es lo que me permitió además de esto de la docencia, lo que es la tecnicatura en electrónica? Me permitió tener los conocimientos previos que hacen falta a la hora de estudiar Ingeniería, y lo que es el ciclo básico, todo lo que es Física y Matemática, la verdad que fue un... llegar con esa base a lo que era la carrera, tuve algunas ventajas, ¿no? Bien. Llegamos a lo que es Ingeniería Industrial. Creo yo que de las cinco etapas es la etapa más importante en este camino, y esta etapa la dividí en cuatro, serían cuatro conjuntos de materias, ¿no? Que quiero ir abordando uno por uno. Por un lado teníamos el ciclo básico, que el ciclo básico obviamente que es toda la fundamentación teórica de todo lo que viene después, ¿no? Damos todo lo que es Matemática, Física, y algunas otras materias complementarias, que son el fundamento para entender después las materias que vienen después en la carrera. Por otro lado, tenemos el grupo de lo que son los procesos productivos. Nosotros como Ingenieros Industriales tenemos que entender los procesos, ya que el día de mañana podemos trabajar y desempeñarnos en un montón de industrias, de un montón de rubros. Puede ser el rubro metalmecánico, que está muy fuerte acá en la región de Rosario, o puede ser otras industrias como las petroleras, industrias de productos masivos, industrias de servicios, ¿sí? Pero para eso, para poder desempeñarnos, tenemos que entender muy bien lo que son los procesos. Acá en la facultad teníamos materias muy importantes, como industrias, procesos productivos, planificación y control de la producción, donde nos daban las herramientas para poder entender estos procesos, y el día de mañana, obviamente, poder tratar de buscar soluciones a los problemas que van surgiendo. Otro de los grupos que creo yo que es uno de los más importantes que dividí esta etapa, son los de investigación operativa. Acá creo que en mi vida facultativa fueron las materias que más me abrieron la cabeza, en el sentido de poder entender cómo nosotros podíamos optimizar todo tipo de procesos o de situaciones de la vida cotidiana. Esto de la optimización en base a datos y en base a tomar decisiones, de todo esto, lograron que uno pueda adaptarse y que sienta más cercano todo esto de los procesos. Porque si nosotros lo logramos entender y después lo que queremos es optimizar y solucionar problemas, en estas materias, obviamente, que nos brindaban todas las herramientas posibles para que nosotros lo podamos hacer. Y por último, agrupé en uno de los grupos la parte de finanzas. Todo lo que es costos, evaluación de proyectos, control de gestión. es algo muy importante también ya que el ingeniero industrial está preparado para trabajar en estas áreas, en las compañías. Necesitábamos esa base no solo también para trabajar, sino también para poder emprender. Uno cuando emprende y generalmente cuando lo hace solo, necesita todas estas herramientas para las cuales poder desarrollarse. Creo yo que todos estos cuatro grupos de lo que fue la ingeniería industrial fueron fundamentales para el día de mañana poder desarrollarte y en mi caso desarrollarme en el emprendimiento y en la empresa donde me donde pasé esos tres años. Y acá hay algo muy importante que es una reflexión de cómo veo yo al ingeniero industrial cuando sale de al campo. Creo que estamos hay dos cosas muy importantes que nosotros estamos capacitados para hacer con toda la base que nosotros fuimos adquiriendo. que es la solución de problemas y el detectar o crear necesidades. Creo que es fundamental. Nosotros podemos desempeñarnos en muchas áreas dentro de las compañías. Sea el área de ventas, de compras, de logística, de producción, cualquiera sea. Y en todas esas áreas con la base que tenemos de la facultad nosotros estamos en condiciones de poder solucionar problemas. Y por el otro lado no solo estamos preparados para esa solución de problemas sino para detectar o crear necesidades. y acá voy a hacer un foco en algo que me quedó marcado de un profesor de una de las materias que tuvimos que lo que nos dijo es ustedes aprovechen las visitas técnicas ahora que están en los primeros años porque de esas visitas y cuando pisen la planta lo primero que les va a llamar la atención es toda la parte de automatización. Ya sean los robots, ya sean las máquinas, cómo funcionan, qué objetivos tiene el brazo robot en ese lugar o el autito o el carrito que va que se maneja solo sin una persona. Pero cuando ustedes estén al final de la carrera van a ver y me van a dar la razón que una vez que transiten todas las materias importantes que le abran la cabeza como dije antes van a entrar a una empresa y ya no les va a llamar más la atención esto. Lo que les va a llamar la atención van a ser dónde se pueden mejorar los tiempos cómo es el manejo de materiales dentro de la empresa van a poder detectar y solucionar problemas que ustedes ven desde afuera y que capaz que dentro de la empresa no se está viendo. Estamos preparados para eso para poder entrar sin conocer nada sin haber estado nunca mirar un poco y ya detectar algunos problemas y cómo solucionarlos. Otra de las cosas que me permitió la facultad fue poder desarrollarme en un ámbito que es anexo pero es anexo pero en realidad sigue estando conectado con la facultad. ¿Qué es lo que es AREI? AREI es la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Industrial y la facultad lo que nos brinda y nos brindó en ese momento y brinda la asociación es un espacio un espacio con un armario un espacio donde poder hacer reuniones un espacio donde poder hacer jornadas y eso es súper valorable porque en otros lugares no existe. yo cuando me metí en AREI en el año 2018 perdón en el 2015 me metí en AREI acá en Rosario sin saber lo que era pero necesitaba complementar algunas de las cosas y adquirir algunas habilidades blandas que o lo buscaban un trabajo o lo buscaban la asociación. Yo tomé la decisión de entrar a la asociación y en base a eso pude desarrollarme. Los dos primeros años estuve en Rosario lo que hacíamos en ese momento era organizar jornadas hacer actividades complementarias para los estudiantes y una vez que estuve dos años en Rosario tuve la oportunidad de poder estar a nivel nacional en la comisión directiva. Mi puesto en comisión directiva era relaciones institucionales y en ese momento creo yo que en Rosario me preparé como para poder llegar a ese lugar. ¿Cuál era mi tarea fundamental cuando era representante de relaciones institucionales? Viajaba por todo el país me reunía con empresas armaba propuestas y se las presentaba al gerente de recursos humanos. Yo jamás me hubiese imaginado sentarme adelante de un gerente de recursos humanos a venderle una idea que había hecho con un equipo de trabajo. Y así sucedió y fue una reunión fueron dos reuniones y fueron 30 reuniones y así uno va adquiriendo habilidades que solo en el trabajo se pueden adquirir. Estas habilidades yo las fui resumiendo relaciones interpersonales ya que bueno que era un equipo de trabajo trabajo en equipo ya sea en Rosario éramos alrededor de 15 personas lo que organizábamos y nos dividíamos y trabajábamos en áreas como si fuese una compañía y también como cuando fui a Nacional que trabajé con una compañera que ahora es amiga en equipo y estábamos en el área nos dividíamos tareas obviamente y nos complementábamos. Ideas y propuestas ya que las propuestas que nosotros ofrecíamos las teníamos que armar de cero nosotros surgía del grupo qué es lo que queríamos en base a eso estudiábamos qué es las necesidades en ese momento que nosotros podíamos llegar a cumplir y a satisfacer desde la asociación negociación obviamente porque uno cuando se sienta adelante a vender una idea tiene que ser flexible y ver e ir analizando cómo es esa esa reunión con el otro y poder convencer de que lo que le está vendiendo obviamente va a satisfacer esa necesidad o que es más importante la va a crear porque si nosotros logramos convencer a la otra persona que está enfrente que le creamos esa necesidad que no existe y que realmente nosotros la podemos satisfacer nos va a ir muy bien Networking ya que bueno que las redes profesionales eso no se pierde hoy una persona que está trabajando en una compañía como es todo tan el mercado es volátil y las personas van cambiando de compañía pero esa relación queda entonces si nosotros pudimos hacer algo en conjunto y esa persona estuvo satisfecha con lo que nosotros le ofrecimos con el servicio y hoy en día está en otra compañía y aunque nosotros también estemos desde otro lado porque ya no estoy mal en la asociación si nosotros pudimos cumplir y generamos esa confianza esa red de profesionales sigue vigente y le podemos llegar a convencer o a vender otra idea en lo que estemos inmersos hoy en día y obviamente que lo último y muy importante es la organización tuve personas al lado en las que aprendí mucho de esta parte la parte de planificación no lo tenía tan en cuenta no era uno de mis fuertes obviamente que uno se nutre de sus compañeros y amigos y los va adquiriendo y se va y va complementando su lado profesional bien otra de las cosas que hice en mi trayectoria fue entrar a una empresa como pasante también gracias a la facultad que en el quinto año tiene la materia de prácticas profesionalizantes pude entrar como pasante a Indupan Indupan es una es una pyme de la ciudad Rosario es una metalúrgica que bueno su objetivo es poder fabricar máquinas y hornos para panadería le vende a todo el país y también exporta y bueno yo entré como pasante cuatro horas en el área de oficina técnica en el área de producción la verdad que ellos se comportaron muy bien conmigo se abrieron me escuchaban me daban el lugar como para poder mejorar que es lo que a mí me interesaba y bueno a medida que fue pasando el tiempo estuve los primeros seis meses como pasante me renovaron la pasantía y pasé de cuatro a seis horas y ya me habían dado un título dentro de la empresa era coordinador de producción me encargaba de coordinar algunas áreas algunos sectores y obviamente que proponía cosas de mejora y era escuchado en ese sentido algunas de las cosas que me llevó a Indupan o que pude lograr hacer porque obviamente que hay otras que quedaron pendientes pude en uno de los sectores pude hacer un nuevo sistema de incentivos donde la gente estuvo de acuerdo y se vio el fruto de eso porque aumentó mucho la producción era el sector de corte y plegado y gracias a eso de que había aumentado la producción hubo una inversión en la empresa y compraron un láser nuevo desde China que fue algo muy importante para mí y al final después de dos años de estar en la compañía fui jefe de producción y ya no manejaba un solo área sino manejaba toda la empresa y tenía a cargo 40 personas obviamente que pude desarrollar todo lo que había aprendido en la facultad toda la parte teórica lo pude abocar a la empresa en esos tres años y por último en el año 2019 después de estar en una en una crisis en el sentido de bueno estaba con muchas cosas sentía que estaba como muy estancado decidí emprender empezar un emprendimiento de cero con toda la experiencia que había adquirido toda la red de contactos que tenía pero para eso para emprender uno se tiene que poner a pensar y decir bueno a ver qué necesidades puedo llegar a cubrir qué ideas puedo llegar a tener y no sólo necesidades a cubrir sino qué necesidades puedo crear entonces se me ocurrió poder trabajar en conjunto y ser nexo entre tres grupos lo que eran las universidades lo que eran los estudiantes y graduados y lo que eran las empresas y para eso tenía que trabajar en conjunto con las tres poder detectar necesidades poder ver cómo ayudar para que esas tres partes puedan coexistir y obviamente que empleotecnia pueda darle un valor y por eso lo que hoy en día estamos ofreciendo son programas de reclutamiento y capacitación y desarrollo ¿qué es esto? lo que se me ocurrió es crear una consultora de recursos humanos en la cual pueda detectar esas necesidades y poder ayudar y complementar en ese traspaso de los estudiantes de las universidades o un graduado que no esté trabajando a las compañías ¿cómo es ese traspaso? lo que veía es que del lado de las empresas notaba que estaban un poco desconformes con las habilidades con las que llegaban los estudiantes pero no por lo que aprendían en la facultad sino por las herramientas y las habilidades blandas que se necesitaban para desarrollar en una compañía y llegaban los candidatos y no las tenían entonces ahí es donde surgió la idea de poder brindar desde una red de profesores siempre generalmente trabajamos con profesores que son conocidos o cercanos donde en su ámbito estén trabajando con alguna herramienta demandada actualmente en el mercado laboral la tengan clara sepan utilizarlo y en ese caso poder capacitar a los estudiantes y graduados empezó como capacitación como diciendo bueno te vamos a brindar algo más un complemento de lo que ustedes ven en la facultad para que cuando llegues a una entrevista laboral puedas decir que las herramientas las tenés adquiridas fue creciendo esto fuimos agregando nuevas herramientas nuevos cursos nuevas capacitaciones y hoy en día nos encontramos que ya capacitamos a 4500 estudiantes de todo el país esto sinceramente no lo esperábamos así de tan corto plazo sí obviamente a largo plazo porque era lo que buscábamos y se nos abrieron nuevos mercados las empresas empezaron a contactarnos para hacer cursos in company y obviamente con toda esta red de contactos nuestra misión es poder capacitarlos poder tener una trazabilidad de estos estudiantes dentro de empleotecnia saber qué cursos fueron haciendo saber en qué estado están de la carrera de los conocimientos que tienen y poder también ofrecer programas de reclutamiento donde las empresas confíen en nosotros y nosotros podamos enviarles todos los estos estudiantes que se fueron capacitando o sea hacer escuela en paralelo a la universidad y poder ayudarlos a encontrar el trabajo que están buscando ¿en qué nos encontramos hoy en día? hoy en día nuestro proyecto obviamente es capacitarnos un poco más en lo que es recursos humanos por eso estoy haciendo el posgrado poder nuestra idea era entender esos procesos aplicar ingeniería a estos procesos de recursos humanos ¿qué procesos hablo? en este caso los que estamos abarcando son estos dos el programa de reclutamiento y la parte de capacitación y desarrollo pero para nosotros poder ofrecer esto nos tenemos que capacitar antes y entender en qué estaba hoy en día generalmente las empresas multinacionales en qué estado están estos dos ítems y poder ver y poder detectar necesidades o crear necesidades para poder nosotros salir al mercado y ser confiable en ese sentido lo estamos haciendo creamos un evento nacional lo creé junto a un amigo que hoy en día está viviendo en Barcelona lo hicimos el año pasado Casa Talentos se llamaba y se llama en realidad porque lo repetimos este año también en el cual consistía que las empresas que participaban proponían un caso de estudio y los estudiantes lo resolvían en sus casas la verdad que fue un éxito tuvimos más de 700 asistentes y participaron empresas como el grupo Techin Pan American Energy Paladini Swift entre otras a partir de eso generamos confianza y hoy en día nos contactan para poder solucionarles otro tipo de inconvenientes que tienen siempre en el área de recursos humanos para terminar dejo una frase de Walt Disney que dice si puedes soñarlo puedes lograrlo ya que bueno que realmente cuando uno tiene la idea de empezar a emprender tiene una visión ya sea a corto o largo plazo quiere llegar a eso pero hasta ahí en ese momento es un sueño o sea si uno no se pone con una hoja y un papel y se mete y empieza a hacerlo y crea un logo y crea un Instagram todo creado desde desde uno nadie te lo va a hacer sino si ustedes lo sueñan lo planifican y lo llevan adelante lo pueden lograr así que bueno muchas gracias por su atención y quedo a disposición para preguntas Matías muchas gracias a vos bueno claramente muy motivadora momento de unas preguntas que han hecho también las personas aquí en el chat del canal de YouTube Gustavo te consulta si alguna vez se te pasó por la cabeza el alcance y masividad que lograste para con el público estudiantil y qué herramientas de la carrera usaste para abordar eso la verdad que no se me ha ocurrido a corto plazo nosotros yo cuando imaginé esto de empleotecnia siempre lo imaginé a tres años cuatro años de llegar a a todo el país y poder ser masivo la verdad es que la pandemia esto que llegó de la pandemia como que movilizó un poco más todo lo que es lo virtual y eso nos permitió poder llegar más rápido a todos los estudiantes del país ya que los cursos empezaron a ser online pasó dejó esa idea dejamos esa idea de lo presencial y nos pusimos a dictar cursos online y eso permitió la masividad que no estaba pensada desde un primer momento pero bueno estos cambios así bruscos y toda la tecnología que va avanzando creo yo que hay que adaptarse y bueno en nuestro caso vino bien con el tema de las herramientas obviamente que es un conjunto de herramientas las que uno va a aplicar en este caso que lo vio en la facultad todo lo que es investigación operativa lo vuelvo a resaltar porque la verdad que optimizar y mejorar sirve para todos los ámbitos en este caso para recursos humanos cuando tuvimos que salir a entender los procesos de recursos humanos que quizás era un poco lejano para nosotros como ingenieros industriales pero teníamos esa base de decir bueno vimos procesos vimos cómo optimizar procesos era solo cuestión de adaptar todo eso que vimos en la facultad a este caso en particular que era el área de recursos humanos logramos hacerlo logramos detectar algunas necesidades que tenían tanto las empresas como los estudiantes de poder conseguir estos trabajos y gracias a eso pudimos optimizar y pudimos surgieron nuevas ideas esto de los cursos esto de los eventos y esto de ser nexo entre estas tres partes bien y una pregunta más que tiene que ver perdón que la hace al Dana ¿qué disciplina pensás incorporar que pueden expandir el universo de aplicaciones justamente del ingeniero industrial? mira en Emplotecna tenemos un desafío a futuro que es poder crear una plataforma ya de para no solo el dictado de cursos sino para lo que son los programas de reclutamiento que en esa plataforma puede interactuar tanto los estudiantes como también las empresas y para eso el ingeniero industrial tiene que estar preparado para todas estas nuevas tecnologías todo lo que es la ingeniería de software todo lo que es la ingeniería de datos poder empezar a capacitarse y complementar toda la formación ya que gracias a eso poder crear una plataforma poder llevarla adelante no tener que contratar a gente sino uno como ingeniero industrial poder manejarla obviamente que tenemos las herramientas pero para poder llegar a eso necesitamos complementarla y seguir estudiando después de la carrera seguir estudiando con todas estas nuevas tecnologías que llegaron y tenemos que aprender y saber cómo entrar en el mundo del software así que bueno eso para esa futuro como para poder complementar y es lo que se nos viene a nosotros ahora como proyecto Matías te agradecemos obviamente tu participación en lo que es la jornada de ingeniería industrial 2021 no gracias a ustedes por invitarme y bueno la verdad que la pasé muy bien y espero que que sigan con las charlas que continúen gracias así pasaba entonces el señor Matías García Conde y la próxima exposición está a cargo de la ingeniera Paola Briatta Paola es ingeniera industrial graduada en el año 2008 con un máster en gestión de justamente recursos humanos realizado en el año 2010 cuenta ya con 15 años de experiencia en diferentes empresas como por ejemplo Terrium Siderar Asindar y General Motors donde actualmente trabaja siempre trabajó en áreas relacionadas con recursos humanos tanto por ejemplo en procesos más analíticos y duros como compensaciones planeamiento evaluación de estructuras y presupuesto de mano de obra como también en los más blandos selección capacitación desarrollo y relaciones laborales su recorrido comenzó como pasante y ha tenido la oportunidad de crecer y desarrollar competencias que le permiten ahora liderar en General Motors un equipo de trabajo multicultural en el área de Global Business Solutions Sudamérica Paola Abriata bienvenida ¿cómo estás? un placer muchas gracias Dante y gracias bueno por la presentación y por la invitación también a la Escuela de Ingeniería Industrial y la posibilidad de estar acá compartiendo esta presentación así que voy a compartir y felicitaciones a Matías la verdad que es súper interesante lo que nos compartió antes me quedé muy interesada en su proyecto bien ahí están viendo mi pantalla bueno les cuento un poco como decía Dante yo soy Paola Abriata soy ingeniera industrial ya recibida hace varios años tengo vivo en pareja con Santiago y pronto Fabricio mi bebé que está por nacer a fin de año así que un año lleno de nuevas de nuevas cosas mi pasión soy una persona súper súper inquieta así que así como le pongo mucha energía en mi trabajo y lo que hago me encanta la naturaleza la aventura así que bueno me defino como una persona que todo el tiempo está haciendo cosas nuevas diferentes y bueno moviéndose mucho así que bueno un poco mi recorrido para que conozcan yo comencé apenas terminé la carrera pude comenzar en las pasantías de verano de Ternium Siderar y bueno ahí me quedé varios años particularmente mi experiencia comenzó con los temas más duros de recursos humanos o sea yo comencé con planeamiento mucho Excel mucho número que tenía que ver con recursos humanos pero la parte de seguimiento y trackeo a través de números compensaciones evaluación de puestos me encantaba porque me recorrí toda la planta para poder entender posiciones de trabajo y poder valorizarlas conocía cómo impactaba eso en una estructura salarial y conectaba mucho con la carrera pero bueno en algún punto hice un cambio tuve la oportunidad de ir a España un año apliqué para una beca y pude hacer un máster en recursos humanos y mi idea era no solo estudiar sino también tener una experiencia de vivir en otro país de hacer algo diferente así que ese año me fui a estudiar a España y bueno me traje un montón de experiencias no solo un máster sino también una posibilidad de hacer algo distinto al volver entré a trabajar en Asindar que es del grupo ArcelorMittal y ahí tuve mi primer gran desafío que fue entrar en los temas más soft de recursos humanos o sea como analista de planta yo era la responsable por todos los temas de recursos humanos y me tocó empezar a trabajar con el sindicato y para mí eso fue como un punto de quiebre de mi carrera porque tuve que aprender mucho de relacionamiento con otras personas de comunicación de negociación creo que ahí me di cuenta que yo había un montón de competencias como decía antes Matías que no las tenía y que ahí las iba a necesitar entonces bueno tuve que también hacer un trabajo bastante importante para poder ponerme a la altura de lo que la posición necesitaba y también fue interesante porque me permitió crecer como profesional y ampliar un poco mi capacidad entonces en esa ahí en esa empresa trabajé mucho más con temas de desarrollo de selección o sea mucho más cerca de las personas algunos años después una decisión personal de ir cambié para General Motors empecé como analista también de gestión de entrenamientos tenía que ver con con procesos de recursos humanos en un área que se llama Global Business Solutions y tiene una particularidad que para mí es muy interesante que proveemos los servicios hacia recursos humanos entonces como proveedora de servicios yo puedo pensar proponer mejorar pensar iniciativas nuevas y sobre todo implementar mejora continua todo el tiempo porque todo lo que hacemos todo el tiempo lo podemos estar mejorando entonces comencé como analista fui con una variedad de temas muy grandes también desde temas más pesados como compensaciones beneficios temas de entrenamientos temas de encuestas de clima y cómo mejorar el clima laboral en la compañía o sea bien amplio donde también aprendí muchísimo y lo que me lo que me ayudó fue a continuar desarrollando también mis competencias para hoy poder liderar un equipo de trabajo que que es para mí un gran desafío y que hasta el momento en que no estamos ahí no nos damos cuenta de todo lo que lo que cuesta y hoy en día el equipo con el que trabajo es multicultural o sea está en toda la región tengo un equipo que está en toda la región entonces es súper interesante porque trabajo con gente de Brasil de Colombia de Chile de Ecuador y bueno para mí es súper enriquecedor también así que bueno ese es un poquito mi recorrido y un poco mi experiencia cuando yo estaba estudiando y si hoy yo para también preparar la presentación dije bueno a ver si yo pongo ingeniero en el Google ¿qué encuentro? y me encuentro con esto es como que llegamos a la facultad diciendo no yo voy a hacer una carrera técnica porque acá me gustan los números y voy a gestionar y voy a y voy a hacer o sea cosas muy técnicas y creo que es lo que pensamos todos cuando arrancamos una carrera como ingeniería y nos metemos en este en este en este gran camino y mi mi experiencia fue que básicamente terminamos haciendo un poco de todo ¿no? sobre todo terminamos gestionando y acá digo en recursos humanos o en cualquier área me parece que somos como los que logran que las cosas funcionen y que fluyan y en ese lograr que fluyan a veces tiene que ver con dónde tengo que poner el foco para que no se me caigan los temas importantes qué conversaciones tengo que tener con quién tengo que negociar cómo me pongo de acuerdo con otra área para que para que el proyecto que yo quiero que salga finalmente ocurra entonces la parte técnica es importante pero hay todo un desarrollo de competencias que tienen que ver con la gestión de procesos que en la vida laboral se hace muy importante entonces para transmitirles primero mi visión es eso ¿no? o sea es mucho más amplio de lo que nos imaginamos cuando decimos que somos ingenieros o que queremos ser ingenieros hay mucho más por explorar y respecto específicamente en recursos humanos yo creo que los ingenieros tenemos muchas fortalezas para trabajar en recursos humanos ¿por qué? porque tenemos una formación que nos ayuda a todo el tiempo estar pensando en mejorar procesos en entender en buscar eficiencias y y eso hace que que podamos generar rápidamente soluciones a a problemas que hay veces que están ahí durante muchos muchos años y y podemos generar algo distinto yo creo que tenemos esta visión de proceso en la facultad estudiamos procesos productivos y el recursos humanos no deja de ser un servicio que en su que al final tiene un inicio un fin tengo un resultado esperado tengo es medible tengo un objetivo entonces cada uno de los de los temas de recursos humanos se pueden ver como un proceso se pueden diagramar yo uso muchísimo diagrama de flujo para hacer mis procesos y buscar dónde puedo encontrar la deficiencia y dónde están los quiebres porque hay veces que en los procesos de recursos humanos pasa que una falta de comunicación hace que el flujo nunca termine y el impacto de eso de ese no terminar es muy grande porque impacta directo en un empleado y en una persona de la empresa que termina teniendo una experiencia que no queremos entonces el pensamiento sistémico que nosotros tratamos de entender cómo impacto lo que yo haga impacta también en otro lado cómo se relacionan los distintos procesos bueno como dije antes la mejora continua que es lo aplicamos todos los días a todo lo que hacemos y buscamos hacemos el círculo de Deming y volvemos a arrancar y encontramos eficiencias y las volvemos a implementar el conocimiento técnico en mi experiencia me sirvió mucho porque cuando me tocó sentarme a discutir por ejemplo con el sindicato yo trabajaba en una serie y discutíamos sobre posiciones de trabajo en un proceso productivo que era una serie y cuando a mí me hablaban de una parte del proceso yo entendía de qué me estaban hablando sabía lo que pasaba en ese proceso tal vez no tengo el detalle técnico de exactamente lo que lo que está sucediendo ahí pero podía me sentía muy cómoda discutiendo entendiendo la complejidad de la tarea que estaba haciendo el operador que estaba en esa máquina en ese momento ejecutando la tarea y eso es gracias a una base técnica que yo tenía por haber estudiado también ingeniería y herramientas de software que en general los ingenieros traemos y empezamos a desarrollar desde antes y que hoy ya son una base mínima requerida para cualquier trabajo o sea hoy no podemos pensar en salir al mercado sin conocer Excel a un nivel importante Power BI y todas las herramientas de Data Analytics que hacen que toda la información que tenemos la podamos procesar de forma rápida para tomar decisiones ¿no? Bien ¿Cuáles son los desafíos? O sea también pasó como les conté que en algún punto cuando me tocó experimentar algunas acciones es un poco más soft y yo no conocía tanto las herramientas soft de recursos humanos o sea creo que hay mucho hay muchísimas herramientas que hoy incluso están más disponibles hay más cursos hay más información hoy hacer un curso de coaching un curso de programación neurolingüística es algo que puede hacer cualquiera mientras estudia la carrera y te va a sumar un montón en mi época no era tan común o no había tanta variedad y yo me tuve que poner al día estando ya en una posición donde necesitaba esas herramientas la comunicación creo que esto es un punto crítico o sea tendemos a pensar que el otro nos entendió en todo creo que los ingenieros somos muy directos y racionales la gran mayoría lo quiero generalizar pero el poder mejorar la herramienta de comunicación para validar que el mensaje haya llegado bien que lo que yo quise decir se entendió que efectivamente la otra persona se está llevando la información correcta es un punto súper importante y que en recursos humanos es crítico porque yo no le puedo decir una cosa al empleado y al otro día le digo ah no entendiste mal es diferente o sea lo que diga impacta mucho en cómo lo experiencio las técnicas de negociación en una negociación fuerte sea con un sindicato o con un proveedor muy fuerte que también me ha tocado pasar al principio es muy difícil o sea es 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 un momento de mucha presión de de mucha entender cómo encarar la conversación de tener conversaciones previas para llegar a esa negociación bien preparado qué información me llevo entonces creo que eso son puntos que que al menos a mí cuando llegué no lo tenía del todo claro el manejo el manejo de la ambigüedad lo puse porque tendemos a creo que tendemos a esperar que las cosas fluyan en un proceso lineal como un poco estudiamos en la facultad y la vida laboral no es lineal el contexto influye influyen muchas cosas las decisiones que todos toman un sindicato una planta algo que falla en una planta y te impacta en las personas entonces aprender a vivir con que lo que planifico no siempre sucede tal cual sino que va a haber contingencias tengo que estar preparado para eso y la empatía tiene que ver con algo que nos va a ayudar mucho en el día a día a la conexión con los demás o sea no esperar que porque yo tengo una visión de un modo esa sea como la única visión entender cuál es la realidad del otro por qué me está pidiendo lo que me está pidiendo por qué se está a veces en una negociación por qué se planta en una postura tan lejana a la mía entender un poquito más no solo pensar que el otro piensa diferente sino entender el por qué y para eso existe la técnica de empatía que tiene que ver con ir hacia el otro lado para llevarme más información así que bueno eso para mí son como los desafíos creo que los ingenieros tenemos muchísimas herramientas y sumamos mucho valor en recursos humanos y que estas herramientas también se pueden desarrollar sin problema no veo ningún inconveniente simplemente creo que son los desafíos y es la parte más linda para mí que es el que nunca te puedes quedar quieto siempre estás sumando por este lado y ya que está les traje algunas tendencias en qué estamos hoy mirando a nivel recursos humanos y a nivel global creo que esto está pasando en el mundo hoy recursos humanos está acompañando la realidad que pasa en todos lados y traje algunos ejemplos para para ustedes estamos yendo hacia la digitalización y a la autogestión antes teníamos muchos empleados data entry ingresando información en sistemas ahora buscamos integrar sistemas de información que el empleado tenga la posibilidad desde su celular de gestionar su información cambiarla sacarle una foto un documento y subirla y no tener que venir con el papel a la oficina de recursos humanos o sea evolucionar hacia donde estamos evolucionando en todo sentido la sociedad esta virtualidad llevarla al plano de la gestión de los datos de recursos humanos y mejorar la experiencia del empleado en eso es uno de los puntos donde más se está trabajando la diversidad e inclusión este ha sido y traje algunos de los temas de las olimpiadas que terminaron hace poco si pasan las olimpiadas está pasando en el mundo y está pasando en nuestras empresas nosotros no podemos pensar que hoy nos tenemos que quedar quietos con estos temas estos son temas que tienen que ser hoy nuestro número uno sea entender cómo voy a amplificar mi diversidad cómo voy a trabajar la inclusión cómo hago para que mis talentos en la compañía se desarrollen y crezcan y que no sientan ningún freno por género por raza por discapacidad o por elección sexual al contrario que eso no sea para nadie un freno al contrario que sea un motivo más personal pero que acompañe a la persona durante su carrera y en ese sentido se está haciendo un esfuerzo muy grande por generar esta visión de ir hacia un mundo y empresas súper diversificadas y con mayor inclusión y por último algo que también en las olimpiadas me llamó la atención porque sucedió de forma fuerte es salud mental yo puedo tener un súper talento en la compañía que sea el mejor pero si no está en la condición mental para explotar toda su capacidad no lo va a hacer y es lo que nos pasó es lo que le pasó a Simone Biles en las olimpiadas una de las personas más brillantes del mundo de la gimnasia y se bajó de varias competencias porque sentía que no estaba en el momento de salud mental y eso hay que respetarlo entenderlo y en las compañías estamos también entendiendo cómo acompañar a las personas para que no tengan que esto no sea un problema sobre todo en un mundo que vivimos con una vorágine bastante importante así que bueno para cerrar y una frase que para mí siempre fue importante cuando menos lo esperamos la vida nos coloca adelante un desafío que pone a prueba nuestro coraje y nuestra voluntad de cambio y eso para mí es súper interesante creo que todo lo que yo he podido lograr y crecer ha tenido que ver con la posibilidad de flexibilizarme y bueno y a aceptar los cambios así que bueno muchas gracias gracias Paola clarísima la presentación momento también de preguntas vamos a comenzar con Elena que nos saluda desde Perú y te pregunta ¿qué le recomendarías a una estudiante de Ingeniería Industrial? yo le recomendaría explorar las opciones que hay porque para mí Ingeniería Industrial es una carrera súper amplia que te da la posibilidad de trabajar donde quieras o sea no hay límite y si en el momento en que encuentres algo que realmente te gusta a mí me pasó con Recursos Humanos bueno especializarte buscar de hacer algún curso entrenamiento extra como para como para poder especializarte en eso pero no creo que no hay límites en donde podemos trabajar bien una pregunta más de Alejandra ¿cómo podemos hacer los ingenieros interesados en Recursos Humanos para conocer más acerca de estas herramientas soft o herramientas blandas? yo creo que hoy en día hay hay mucha información en la web hay cursos hay muchos cursos gratuitos a veces no cursos pero charlas gratuitas o a veces cursos que no son caros pero sí creo que entender las herramientas de coaching entender lo que cursos de programación neurolingüística neurociencia son es un mundo para explorar y que nos da una base que después nos permite conocer mucho sobre sobre la interacción de las personas me parece que hoy hay hay muchísimo en la web para ver y hay muchos cursos y esto que decía antes Matías hoy los cursos son virtuales y los podés hacer desde tu casa y se puede aprovechar ni siquiera perdemos tiempo de movilizarnos entonces bueno los invito a explorar porque todo es válido bien y la última consulta de Aldana cuáles son tus recomendaciones para desarrollar competencias necesarias para trabajar en una empresa multinacional yo creo en una empresa multinacional y acá también yo como persona que selecciona a veces a futuros empleados creo que hay una base de recursos que tenemos que tener esto que yo decía la base informática hoy si tienen oportunidad hagan un curso de Excel hoy no esperen a quinto año de la facultad para entender qué es Excel qué es Power BI qué es PowerPoint cómo hacer una buena presentación presentaciones orales porque cuando entras a la empresa ya lo necesitas a veces el segundo día ya lo estás necesitando no te da tiempo a conocerlo desde cero idiomas hoy en día el inglés está siendo cada vez más fuerte cuando yo entré a trabajar era más o menos importante hoy en día las empresas se han globalizado las herramientas se han globalizado y poder manejar o sea tener una base de idioma que después te permita no sé mejorarla pero tener una buena base que y en Sudamérica portugués si quieras no es importante porque trabajamos mucho con Brasil creo que son dos puntos para sumarle obviamente a la a la carrera a hacer la carrera a prepararse también técnicamente pero les recomendaría no esperar al día de la entrevista para decir si estoy estudiando no estudien antes que eso es importante bien muchas felicitaciones Paola por todo en el chat la verdad que toda la gente allí en el chat del canal está felicitando por la presentación del día de hoy así que también te agradecemos este rato con la facultad bueno muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno quedo a disposición cualquier otra pregunta mi mail es paobriata arroba gmail punto com no lo puse en la presentación pero bueno siempre a disposición por cualquier consulta gracias gracias seguimos compartiendo reflexiones y experiencias de graduados a través ve el siguiente video la empresa donde trabajo fue hace tres años adquirida por una empresa multinacional lo que llegó a que mi superior y mi equipo de trabajo ya no estuvieran más en mi ciudad y con lo cual tuve que adecuar mi forma de trabajo a través del uso de herramientas de trabajo colaborativa o de reuniones virtuales para poder hacer el seguimiento de proyectos y de tareas realmente me encanta lo que hago me motiva tengo desafíos constantes y yo creo que la pieza fundamental es haber formado un gran equipo de trabajo en los últimos años en el lugar y en el rol en el que yo me desempeño hubo un gran avance y expansión hacia nuevos negocios hacia nuevas formas de llegar a los clientes de llegar a los consumidores se avanzó mucho en todo lo que es e-commerce en nuevas formas de trabajar y de capacitarnos en un contexto de muchísima volatilidad e incertidumbre pero que así todo está muy enfocado en resultados y en rentabilidad muchísimos cursos de formación formales como por ejemplo bueno actualmente estoy finalizando mi maestría en planificación y gestión del transporte pero he hecho también diplomaturas cursos de introducción a ciertas temáticas cursos prácticos de análisis de gestión de datos los aspectos que más han ido evolucionando de mi trabajo en los últimos años son a nivel general la comunicación con el cliente ya que el mismo requiere información actualizada en un periodo de tiempo cada vez más cortos utilizando varios medios el teléfono el email whatsapp y reuniones virtuales y esto demanda una muy buena organización de los tiempos muchas cosas cambiaron y bueno tuve que ser flexible y tuve que adaptarme a todo esto por supuesto que la tecnología avanzó un montón y tuve que admitir mucha flexibilidad en cuanto a los aportes tecnológicos pero además lo más importante al menos en mi caso fue la flexibilidad necesaria para trabajar en una posición con un enfoque ético muy distinto al enfoque ético que tenía mi experiencia laboral anterior trabajar en una organización sin fines de lucro es desde mi experiencia desde mi punto de vista es distinto y en mi posición como coordinadora estoy muy enfocada en otorgar mejoras para la comunidad entonces eso me permite utilizar las herramientas que la FCI me dio de una manera completamente diferente si bien las herramientas son las mismas el enfoque ético y social cambió y por eso tuve que adaptarme a ello y ser flexible para poder avanzar con este nuevo desafío la evolución de la tecnología fue exponencial yo terminé mis estudios hace un poco más de una década y las herramientas que uso actualmente en esa época no existían y hoy todo eso que uso me parece indispensable cuando empecé mis experiencias profesionales también hace más de una década se usaban planillas de papel carga manual de datos los reportes se generaban en Excel con alta carga horaria para hacerlo y hoy todo eso también es cosa del pasado hoy se usa inteligencia artificial la información está online de manera inmediata la carga de datos en planillas no existe más y me parece que todos estos cambios a futuro van a ser más rápidos y más vertiginosos con respecto a este punto creo que como profesionales tenemos que estar actualizados y sobre todo acompañar todos estos cambios con inclusión y sin dejar a nadie en el camino creo que ese es el mayor aporte que tenemos que dar desde nuestra profesión hemos abordado el pilar de recursos humanos desde dos ángulos totalmente diferentes Matías García Conde por un lado Paola Briata por el otro claramente completamente desarrollados por profesionales de nuestra carrera el próximo pilar es transformación digital y financiera un terreno que ha crecido significativamente en los últimos años para tener un mayor acercamiento presentamos en primer lugar al ingeniero Agustín Almada quien habla sobre transformación financiera Agustín es ingeniero industrial egresado en el 2017 y ya en el 2018 realizó un curso de especialización de ingeniería industrial en la Universidad de Massachusetts posee una maestría en finanzas en la Universidad Austral actualmente se encuentra realizando un posgrado en finanzas cuantitativas por la Universidad del SEMA trabajó en Air Liquide en Vicentín y hoy lo hace en el mercado de capitales en Rosenthal le damos la bienvenida a Agustín Almada Agustín cómo te va un placer hola buenas tardes buenas tardes Dante buenas tardes a todos los oyentes bien como dijo Dante soy Agustín Almada egresado de la Universidad Nacional de Rosario me recibió en el 2017 y hoy en día estoy trabajando en Rosenthal en el área de finanzas si bien puede parecer un poco fuera de lo de lo común o de lo estándar finanzas si es un área en donde un ingeniero industrial se puede desarrollar dentro de todo el vasto rango de opciones en áreas laborales finanzas es uno de ellos y tenemos un una serie de características que nos perfilan como un jugador muy interesante para esta área ya sea por nuestra formación matemática estadística y procedimental que tenemos mucho que aportar bien voy a compartir pantalla para compartir la presentación luego de recibirme en el 2017 hice un curso de especialización en Massachusetts allí el perfil del ingeniero se ve desde una perspectiva mucho más integral en donde se presta atención a la integralidad de la empresa y a la salud del negocio se hace mucho hincapié en el para qué de cada uno de los procesos que nosotros nos esforzamos en optimizar a lo largo de toda la formación universitaria hacemos hincapié en optimizar procesos reducir costos reducir tiempos aumentar la productividad y tenemos un montón de herramientas para ello bien pero me comencé a preguntar el para qué de cada uno de esos procesos a dónde queremos llegar cuál es el objetivo y el resultado a posteriori de todo ello teniendo en la cabeza esta visión un poco más integral yo Rosario he decidido a ahondar en este nuevo paradigma y es así que me inscribo en la universidad austral en la maestría en finanzas como para complementar toda la parte técnica que había adquirido en la carrera de grado rodeado de contadores economistas aprendo nuevo vocabulario nueva terminología liquidez rentabilidad fueron conceptos que me empezaron a resultar familiares y aprendo algo que es sumamente importante y útil a leer e interpretar balances de empresas es un documento que lo tiene que hacer la empresa una vez al año o cada tres meses si cotiza en bolsa y es clave en poder entender todos los esfuerzos que se plantean en la empresa en la trasbambalina sería en la cocina de la empresa cuando hablamos de reducir de costos reducir tiempos todo se plasma en el balance en la parte del pasivo lo que tratamos de hacer es bajar el pasivo y aumentar el activo cuando aumentamos la productividad y aumentamos las ventas bien seguí en todo este camino de finanzas ya luego hice otro curso de posgrado en donde pude incorporar herramientas computacionales a la resolución de problemas financieros en ese momento estaba trabajando en logística y de a poquito me empecé a adentrar en finanzas empezando por finanzas empresariales corporativas finanzas tiene dos pilares fundamentales que se entrelazan continuamente y esto es lo lindo de finanzas finanzas corporativas es todo lo relacionado o todo lo que está dentro del marco de la empresa stock ventas pago a proveedores deuda o apalancamiento todo lo que tenga que ver con la empresa y el mercado de capitales son todas las operaciones compra y venta de activos financieros un activo financiero es un activo un activo es un recurso que le genera un beneficio al tenedor de ese recurso por ejemplo en la empresa una máquina es un activo porque permite aumentar la rentabilidad aumentar la producción aumentar las ventas y genera un rendimiento sobre la inversión que se ha tenido sobre la máquina bueno un activo financiero es exactamente de la misma naturaleza le genera un beneficio presente o futuro a la persona que tiene ese activo financiero estas dos áreas corporativas y de mercados están íntimamente relacionadas y ninguna de las dos puede existir sin la otra como lo vamos a ver a continuación bien actualmente estoy trabajando en Rosenthal Rosenthal Inversiones es una empresa que tiene más de 30 años en el mercado de capitales tiene base en Rosario oficinas en Buenos Aires y en Auquem y se dedica a la prestación de servicios bursátiles y asesoramiento financiero de personería física y jurídica sus operaciones están basadas en lo que es negociación de bonos acciones y sus derivados fondos común de inversión cauciones y cheques de pago diferidos ahora brevemente voy a pasar a explicar todos estos bueno y todos estos son distintos tipos de activos financieros es decir todos tienen las propiedades de que le generan un beneficio a la persona que los tiene bien los bonos son activos de renta fija es decir que tienen la particularidad de que la persona que compra un bono sabe exactamente cuál va a ser su rentabilidad futura distinto a una acción que es de renta variable bien los bonos hay muchísimos tipos de bonos los más operados son bonos con pago de intereses es decir que yo compro un bono por ejemplo a 10 años y me va a pagar un interés con una cierta periodicidad ya sea semestral o anual todos los semestres de todos los años hasta el vencimiento del bono me va a pagar los intereses y al final me va a dar a hacer el repago del capital que yo invertí por ejemplo si compro un bono a 100 dólares con un 5% de rentabilidad voy a pagar 100 dólares recibir 5 dólares por cada uno de los años hasta el vencimiento y luego al final recibo los 100 dólares de capital esto se llama bonos con pagos de intereses otro tipo muy operado también es un bono con descuento o cupón cero que no tiene intereses pero se opera a un precio inferior al que me van a pagar al vencimiento por ejemplo compro un bono a 90 dólares y recibo 100 al vencimiento ya sean 2, 5, 10 años hoy en día se negocian electrónicamente por por los mercados electrónicos al comienzo cuando se instrumentó por primera vez eran bonos cartulares que se llamaban era una especie de cartón troquelado cada troquel representaba el pago de un interés vos cuando comprabas el bono tenías que guardarlo bien en tu casa porque si perdías el cartón perdías el derecho a adquirir los pagos futuros imagínate guardar un cartón durante 10 años y cada uno de los troqueles en cada vencimiento se cortaba se llevaba al banco se entregaba el troquel te entregaban el interés el monto que sea y al final cuando no tenías más troqueles se llegaba al vencimiento del bono y entregabas el cartón y te pagaban el saldo de capital entregabas el cartón y te entregaban el capital inicial bonos se pueden operar en distintas monedas incluso atados a distintos índices hay bonos en Argentina se usan mucho los bonos SER que son bonos indexados a inflación es decir que no paga un monto fijo sino va a ser dependiente de la la inflación del del mes corriente cuando vence el vencimiento de del bono por otro lado tenemos las acciones las acciones son instrumentos de rentas variables es decir que yo cuando adquiero una acción cuando la compro no voy a saber la rentabilidad futura no voy a poder garantizar la rentabilidad futuro si voy a poder estimarla que parte de mi trabajo es ese en base a rendimientos pasados en base a rendimientos esperados de la industria de la empresa márgenes de venta a través del análisis industrial y económico pero no hay manera de garantizar el rendimiento de una acción este rendimiento va a venir por dos patas primeramente por la variación de precio de la acción compro una acción esperando que su valor suba y eso me genera una rentabilidad el diferencial de precios otra forma de de rentabilidad de la acción es el pago de dividendos cuando compro una acción me convierto socio llamémosle de la empresa en pérdidas y en ganancias no significa en pérdidas que yo deba hacer una erogación de dinero si la empresa pierde dinero si va a bajar la acción en ese sentido soy socio en pérdidas porque si a la empresa le da mal yo si me veo perjudicado distinto bono que me desentiendo de la operatoria de la empresa a no ser que caiga en default si la empresa pierde dinero yo ya aseguro ese rendimiento todos los pagos futuros bien en la acción si la acción pierde dinero se va a reflejar en la acción y va a bajar si la empresa gana dinero van a ocurrir dos cosas primero la acción va a subir segundo el directorio de la empresa una vez por año luego de hacer frente a todos los gastos en los que incurrieron y haber decidido el porcentaje de dinero que se quiere reinvertir en la empresa se va a hacer un pago de dividendos es decir el excedente se reparte entre todos los accionistas eso también me genera una rentabilidad porque me genera un ingreso por más que no varíe el precio de la acción si tengo un rendimiento por pago de dividendos bien fondos comuns de inversión es una forma de diversificar las inversiones es muy interesante porque con muy poquito capital inicial te permite diversificar y poder comprar parte de muchos activos financieros acciones bonos demás y en caución y cheques de pago diferidos me voy a detener porque esto es lo que permite enlazar el área de mercado y empresas acá ambos sectores logran una sinergia y se saca mucho jugo cuando se pueden operar correctamente estos activos la caución bursátil es un préstamo de muy corto plazo desde un día es diario hasta 30 60 días en donde la persona que tiene un excedente de dinero puede prestarlo a cambio de una renta y la persona que necesita dinero puede acceder a ese dinero por el tiempo determinado especificado 1 2 5 30 días las ventajas para el que toma dinero es que primero que es muy rápido en segundo se puede acceder a fondos y segundo que las tasas son muy atractivas hoy en día es la mitad de la tasa de solicitarle dinero al banco entonces estas dos características lo hacen muy atractivo para la persona que tiene el excedente de dinero lo atractivo es que puede generar una renta sin inmovilizarlo durante 30 días que es lo que inmovilizaría en un plazo fijo y esto lo pueden hacer personas tanto físicas como jurídicas o sea empresas y el cheque de pago diferido es una forma de financiarse para la empresa porque cuando una empresa le pagan con un cheque a 30 días un cliente para no esperar esos 30 días y hacerse de los fondos hoy mismo puede vender este cheque en el mercado a un valor descontado por ejemplo si es de 100.000 pesos venderlo a 99.000 lo que hace que pueda acceder a ese dinero hoy mismo y la persona que lo compra va a tener en 30 días el valor del cheque estas operaciones son garantizadas por el mercado por lo que no hay riesgo de falta de pago bien en todo este mundo de inversiones que es lo que hago yo en todo el proceso de asesorar financieramente a una persona es sumamente complejo hay muchas personas que intervienen y muchas responsabilidades yo me desarrollo en mesa de operaciones soy operador bursátil con lo que compro y vendo cualquier tipo de activo ya sea bonos acciones opciones futuros commodities fondos como inversión también lo rico de esta tarea es tratar de estimar o analizar qué comprar y cuándo para determinar esto me baso en modelos matemáticos y económicos para poder predecir rentabilidades estimadas a partir de rentabilidades pasadas y lectura del mercado lo hoy en un día en un mundo en el que hay exceso de datos es muy difícil o más que difícil laborioso poder procesar los datos trabajarlos y acceder a información real a partir de ellos para hacer esto mi herramienta de todos los días y mi caballito de batalla es python es un lenguaje de programación en el cual se pueden estimar se pueden armar modelos económicos e ir testeando en simulaciones la ventaja principal es que a través de él accedo a información de mercado en tiempo real a través de precios y puedo ir haciendo simulaciones para poder acceder y poder armarme un portfolio en el cual la rentabilidad sea la óptima al menos riesgo en un activo sea cual fuera va a tener dos características principales el retorno y el riesgo uno es el retorno esperado es decir cuál va a ser la rentabilidad del mismo y el riesgo va a ser la incertidumbre la posibilidad de no tener ese retorno obviamente a mayor riesgo voy a exigirle un retorno mayor el riesgo que lo medimos como la desviación estándar del retorno va a ser mayor mientras mayor sea la incertidumbre en mi estimación los dos casos extremos son un bono de Estados Unidos que rinde aproximadamente un 1% es muy muy cortito muy muy seguro de que pague por eso rinde también tan poco y en el otro extremo hoy el mayor el activo más volátil es son las criptomonedas que hay tanta incertidumbre en el futuro tanta probabilidad de que pueda valer un rango grande de valores de 0 a 100 que por eso se le pide mayor retorno y en el medio tenemos las acciones que también es un mundo entero hay acciones que son de empresas mucho más establecidas en el mercado como Apple que tiene un un tiempo de maduración es un mercado maduro las ventas son constantes se sabe cuánto van a aumentar y por otro lado tenemos mercado libre que es una empresa incipiente tiene muchísimo por lo cual crecer tiene mucho más obstáculos por ejemplo la pelea que tiene con Amazon por América Latina entonces obviamente le vamos a pedir más retorno a una empresa como Mercado Libre que Apple para que pueda pagarnos el riesgo que estamos asumiendo una cosa es elegir un activo y otra cosa ya es armar una canasta de activos es exponencial la cantidad de información que va que se va agregando la cantidad de variables a trabajar es n a la n activos o sea súper exponencial por eso una bueno nuestra formación estadística es clave y nos permite utilizar herramientas mucho más precisas que aquellas personas que no pasan por una formación técnica nuestra formación técnica lo que hace es darnos herramientas para poder llevar un problema de cualquier rubro de cualquier naturaleza a una ecuación matemática a su forma más primal una ecuación matemática que tiene solución y que la conocemos que va a estar entrelazando las áreas de cálculo álgebra estadística y hasta métodos computacionales por la cantidad de información que tenemos que trabajar eso es un poco lo lindo de la ingeniería y el mensaje que les quería dejar que al poder llevar cualquier problema a su forma primal termina ayudando para cualquier tipo de y siendo una herramienta para cualquier tipo de problema sacándole el sesgo de dónde viene en definitiva termina siendo herramientas que nos sirven para cualquier tipo de problema bueno muchísimas gracias agustín gracias a vos concreta tu disertación también tenemos preguntas de la gente que ha hecho aquí en el chat del canal de youtube noelia te pregunta qué haces en tu día a día de trabajo bien muchísimas cosas de 11 a 5 mi actividad principal es digo 11 a 5 porque el mercado de argentina y de estados unidos está abierto a esa hora por lo cual primo el realizar las operaciones compre venta y complementario a eso también hago análisis estadísticos para poder hacer predicciones de rentabilidad y saber qué operar y cuánto para armarme un porfolio en base a las características que necesite en cuanto a exposición a riesgo que esa es la mayor premisa que se tiene el retorno viene como consecuencia primero se fija a qué riesgo yo estoy dispuesto a asumir y luego se ve qué activos me dan el el mejor rendimiento para ese riesgo bien María Victoria ¿en qué crees que deberíamos ir capacitándonos los estudiantes de la carrera que quieren trabajar en tu área? Herramientas de software sin duda es lo que hace la diferencia el tener una una buena estructura y un conocimiento desarrollados en Excel sin duda sin dudas y si se quiere un poco más Python sin dejar de lado toda la parte estadística y matemática es más estadística que no voy a decir que economía pero si es digamos que juegan a la par estadística y economía bien y la última de Julieta ¿desde cuándo supiste que te querías orientar a finanzas y si hubo algo en la carrera que te motivó a orientarte a ese lugar? En la carrera dimos muy poquito que es finanzas corporativas en la materia de evaluación de proyectos de inversión que se tocaba muy por tangencialmente conceptos como rentabilidad medidos en tasa interna de retorno o el valor actual de neto si me di cuenta que me quería dedicar a esto cuando cursé en Estados Unidos un par de materias de ingeniería industrial y ahí se el perfil de ingeniero está mucho más abocado al management a la gestión integral del negocio Perfecto Agustín te queremos agradecer obviamente por tu tiempo por haber sido parte de esta jornada Muchísimas gracias y cualquier consulta a disposición Gracias agradecemos entonces al ingeniero Agustín Almada y vamos complementando la transformación financiera vamos a escuchar ahora el ingeniero del castillo obviamente ingeniero quien expone sobre transformación digital Ignacio es ingeniero industrial egresado de esta facultad de nuestra casa en el 2015 trabaja actualmente se encuentra finalizando ahora un MBA para ejecutivos en IAE Business School desde que se recibió tuvo la oportunidad de trabajar en diferentes áreas trabajó en ternium en la parte de recursos humanos y en el sector de planeamiento económico y financiero luego de un giro de 180 grados incursionó en la industria del servicio más específicamente en transformación digital primero en el grupo San Cristóbal y hoy en día en el banco Superviel le damos la bienvenida al ingeniero Ignacio del Castillo Ignacio un placer buenas tardes muchas gracias Dante buenas tardes a mí me toca hablar de transformación digital ahora ya voy compartiendo la pantalla para que vayan viendo creo que el objetivo mío hoy de cuando termine de hablar es que todos los que están del otro lado puedan entender bien qué es hoy la transformación digital y qué no es la transformación digital pero para eso primero quiero contarles de por qué surge la transformación digital qué es lo que hoy en día estamos hablando y por qué está tan en auge después desde mi punto de vista cuál es la experiencia que yo tengo de la transformación y una conclusión al final que me gustaría dejar bien claro para pensar entonces a contarles cómo interpreto yo la transformación digital me gustaría poner un poco más de contexto de lo que está pasando y por qué se habla tanto de esto lo que digo hoy estamos atravesando lo que yo digo la tormenta perfecta esto yo la puedo dividir en cuatro dimensiones claves la primera es los cambios en los comportamientos y necesidades de los consumidores es decir para mí esto es uno de los puntos más importantes porque son los ejemplos son los ejemplos de ver cómo las empresas las industrias se fueron transformando cómo se transformó la industria de la banca del seguro del turismo donde queda muy claro que los clientes también se están transformando y que están a un solo clic de camiones con una experiencia mejor los clientes hoy tienen mucha más información para tomar decisiones comparten mucho más lo que están haciendo hoy en día se volvieron mucho más exigentes donde me viene una experiencia cada vez más cada vez más cada vez más más importante digamos una experiencia cada vez más exigente donde me comparan constantemente con la competencia y no solo eso no solo me comparan con competencia de la misma industria sino con las industrias diferentes ya escuché varios ejemplos donde tanto para la banca nos comparan con la experiencia que tienen Netflix porque yo como cliente ya me acostumbré a eso entonces lo exijo lo mismo para las otras industrias otro punto muy importante que está pasando hoy en día es la presión competitiva ¿no está presentando? a ver les paso perdón vamos a hacer así final disculpen call screen estamos acá ahí está como les decía hoy estamos atravesando otro punto muy importante el que estamos trabajando que vemos es la presión competitiva hoy con los avances de la tecnología una tecnología mucho más democratizada que baja los costos y me permite hacer muchas más cosas y está al alcance de todos con estas barreras de entrada cada vez más bajas empezamos a ver como una amenaza hasta con una pequeña startup o cuatro chicos dentro de un garage donde quieren desarrollar su propia idea y no solo eso también vemos los gigantes de la industria que cada vez abarcan más y más unidades de negocios que pueden ser como pueden ser en Argentina el mercado libre donde ya tiene mercado pago se está metiendo en el seguro ya también en el mercado inmobiliario o mismo también Amazon Google que nosotros todos conocemos quiero remencionar rápidamente como último punto no quiero hacer ahondar mucho en cada una de estas dimensiones pero el entorno regulatorio y macroeconómico si bien hay muchas industrias que están reguladas hay la velocidad la velocidad de adaptación que tiene el entorno regulatorio es mucho más lenta de lo que realmente exige el mercado un caso muy claro acá es por ejemplo Uber que se mete rápidamente en los países para poder penetrar y después la regulación la empieza a correr atrás pero Uber ya está operando en ese ambiente entonces cuando yo contándole un poquito esto de lo que está pasando esta tormenta perfecta que está ocurriendo en el contexto quiero contarles qué es la transformación digital o por qué digamos creo que con estos puntos vemos que es necesaria la transformación digital pero qué es lamentablemente alguien le puso transformación digital la palabra digital que para mí digital lleva solo el apellido porque para mí de transformación tiene mucho más de cultural de metodológico o de organizativo gracias a que alguien le puso transformación digital cada vez cada vez tengo que explicar porque la transformación digital no es una página web no es una aplicación no es un CRM o no es tecnología la transformación digital es un cambio cultural y estratégico que afecta a toda la organización es como nosotros como nosotros como compañía hacemos para ser para ser más digitales y no como hacemos digitales parece medio un juego de palabras pero es como hago yo para como compañía grande donde ya tengo aparecerme mucho más a lo que es una startup que no tiene todos los problemas de legado que yo ya tengo como compañía donde no tengo esa estructura legada no tengo esa cultura legada o un core legado entonces en nuestro desafío como ingenieros o como agentes de cambio es como yo ayudo a las compañías a atravesar este proceso de transformación entonces una vez definido entendido esto que es la transformación digital tenemos que decir ¿cuál es el siguiente paso? ¿qué es lo que tenemos que hacer? entonces tenemos que empezar a pensar a hablar de la estrategia el siguiente paso nosotros es es plasmar esto que estamos hablando en la estrategia nuestra si lo hacemos ¿qué va a cambiar de la estrategia? esto no es menor porque es un punto es un punto que nos va a marcar el norte ¿cuál es nuestro horizonte? ¿a dónde queremos ir? entonces ¿qué es lo que va a importar más a la hora de tomar una decisión? entonces tal como yo les quería contar antes uno de los cambios más importantes que se está ocurriendo en el contexto es este cambio en el consumidor y por lo menos de lo que yo veo en mi experiencia la experiencia del cliente pasa a ser súper importante en este punto un segundo un segundo sí ahí está ahí estoy listo entonces entonces nosotros como compañía tenemos que empezar a pensar como customer centricity es decir poner al cliente en el centro y esto no lo hacemos porque queremos ser buenos o porque queremos porque tenemos dinero de sobre y queremos dedicarlo al cliente sino porque esto es más un sentido darwiniano es decir de supervivencia hoy en día el cliente como yo les mencionaba antes es mucho más exigente y está a un solo clic de irse a otra compañía y esto es un ejemplo muy claro antes cuando por ejemplo yo tenía que ir a comprar un televisor iba a la tienda me atendía a una persona estaba un tiempo largo después yo decidía comprar el televisor y me podía ir a mi casa en el caso de tener una mala experiencia yo tenía que salir de esa tienda ir a otra tienda cambiar no sé cuántas cuadras o subirme al auto y eso era una eso ya llevaba era bastante tedioso entonces la experiencia no era tan importante hoy en día como las compras se hacen mucho online con un solo clic puedo irme a otro lado a otra compañía a buscar alguien que me ofrezca algo mejor entonces si nosotros no queremos nosotros queremos sustentabilidad en el tiempo queremos crecer creo que es muy importante empezar a poner el cliente realmente en el centro que en las decisiones sea muy importante el tema de la experiencia del cliente cómo me mira el cliente por qué me elige cómo puedo hacer para que me siga eligiendo y después ver la rentabilidad y el crecimiento y esto en mi experiencia creo que las empresas son muy buenas midiendo lo que es el resultado la eficiencia pero no suelen ser muy buenas a la hora de medir la experiencia y eso es un cambio muy grande que tenemos que hacer empezar a ver mucho más la experiencia y capaz que en la práctica si tuviese más tiempo les podría contar cómo hacer cómo una de las formas cómo lo hicimos nosotros cómo se puede ir haciendo pero bueno acá el tiempo es un poco más acotado entonces algunas puertas que nosotros nos abre a implementar una transformación digital es un punto de inflexión para crear nuevas oportunidades es decir primero como la atracción de talento toda transformación digital implica un cambio un cambio un camino nuevos desafíos que tiene que afrontar una compañía esto puede ayudar a mí como compañía para mejorar mi propuesta de valor hacia los nuevos talentos que hay en el mercado y a su vez aparecen nuevos perfiles que antes no tenía es decir tengo que empezar a ver nuevos perfiles que están mirando constantemente la experiencia UX diseñadores científicos de datos desarrolladores empiezan a ver un montón de nuevos perfiles que tenemos que empezar a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo este proyecto después la expansión regional esto es algo muy importante porque se empiezan a romper las barreras geográficas y se amplía el alcance es decir por ejemplo esta charla nosotros hoy estamos virtualmente y puedo tener del otro lado una persona que está en otro país o en otra ciudad y eso nos abre la cabeza de nosotros a poder romper un poco las fronteras geográficas y empezar a hablar de expansión regional es mucho más fácil hoy contaba en el caso de la consulada de recursos humanos cómo rápidamente se pudo expandir sin darse cuenta y por último la oportunidad de las adyacencias es decir este es un nuevo modelo de negocio la transformación digital me permite rápidamente explorar nuevos modelos de negocio interacciones verticales y horizontales economías colaborativas como yo les contaba hoy en el banco las tendencias muestran el open banking es decir yo desde una misma aplicación poder ver todos los bancos que yo tengo al mismo tiempo si es que tengo multibanco por ejemplo o mismo integraciones verticales yo como banco empezar a ver al vintage como un socio estratégico ofreciéndole servicios que la economía escala a mí me lo permite entonces la transformación digital para resumir un poco creo que lo podemos ver podemos pensar en seis dimensiones claves por un lado tenemos y creo que eso ahora mismo lo podemos dividir en dos en tres frentes de trabajo y tres habilitadores como primer frente de trabajo creo que es la oportunidad generada por datos es decir empezamos a ver los datos con otros ojos hoy las tecnologías de hoy en día como yo mencionaba antes permiten una velocidad de procesamiento mucho más rápida y procesar mucho más información entonces los datos hoy pueden ser tienen que ser fundamentales para la toma de decisiones tienen que acompañar la toma de decisiones y nos permiten muchas más cosas aplicando inteligencia artificial machine learning o todas estas nuevas herramientas que amplían nuestro horizonte de oportunidades de negocio la siguiente es la digitalización de viajes hoy capaz que también se pueden conocer como journey se habla en inglés pero lo que hablamos es conocer todo el proceso que tiene nuestro cliente a la hora de tomar una decisión y todos esos puntos de dolor que hay en el medio o puntos positivos de contacto puntos de dolor que en el medio pueden hacer que esa experiencia pueda llegar a ser mala o buena entonces como hago yo para empezar a identificarlos y poder atacarlos uno a uno así el viaje todo el journey que tiene ese cliente se torna mucho más mucho más amigable y por último el marketing digital como yo decía esto es la expansión regional yo esto el marketing digital como puedo yo hacer para empezar a conocer mucho más a mis clientes y ofrecerles cosas puntuales a cada uno de ellos dejamos de segmentar por a lo mejor criterios demográficos geográficos económicos si no empezamos a clasterizar de acuerdo comportamientos a nuestros clientes qué es lo que hacen por qué consumen qué es lo que prefieren en qué días lo hacen entonces empezamos a armar claster de acuerdo a comportamientos para hacer ofertas dirigidas especialmente para esos clientes que de alguna forma me lo están pidiendo y cómo yo llego a esos clientes que antes no llegaba ese marketing digital me permite ir a ese cliente que antes tal vez no me tocaba la puerta y por último los tres habilitadores que me permiten llevar adelante toda esta estrategia son los principios ágiles organización y talento que lo vamos a decir esto lo vamos a hacer un poquito más adelante y la tecnología de próxima generación esta última tecnología me permite trabajar mucho más rápido nuevas oportunidades de negocios y empezar a a reelegir qué operaciones yo hago que me van a agregar valor entonces desde mi punto de vista yo les cuento quiero contar un poco cuáles son los desafíos en una transformación digital que me gustó resumirlo en estos cinco puntos el primero es generar valor como 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 toda transformación digital y como toda empresa aunque nosotros pongamos al cliente en el centro nosotros queremos generar valor es decir utilizando los datos podemos empezar a encontrar muchísimas oportunidades de información como antes también contaban las compañías dejaron de pensar en data entry y empezaron a a pensar en cómo explotar esta información y cómo sacarle jugo y cómo hacer negocio con eso operaciones habilitadas digitalmente es decir como yo llego a más como los clientes empiezan a digamos a consumir mucho más del celular o de la computadora o de diferentes puntos y el marketing digital como dije antes pero lo importante en este caso sobre todo cuando comienza una transformación digital es empezar a identificar cuáles son los casos de negocio donde yo tengo que empezar a investigar empezar a probar para empezar a generar valor y de ahí una vez que yo una vez que yo puedo mostrar que esto esto genera valor empezar a escalarlo dentro de la compañía no solo y esto esto también me parece súper importante porque no sé si a muchos los que están del otro les habrá pasado a mí sí nosotros generalmente cuando empezamos a trabajar una compañía o algo o queremos aplicar un nuevo cambio o nueva metodología empezamos con el caso de uso vemos los datos modelamos vemos los insights y hacemos integramos y hacemos un modelo que puede tener una mejor predicción del mundo es decir que cada input que salga sea el output que yo quiero que tener pero a la hora después de llevarlo a la práctica es decir cuando me acerco por ejemplo a un comercial que he experimentado todo le digo ¿por qué no hacemos esto? y me dicen no mira yo ya sé yo ya sé lo que el cliente quiere no me jodas con estos nuevos modelos entonces siempre nos quedamos en el punto 4 o en el punto 3 y acá en la transformación digital lo que un poco lo que queremos fomentar es que nosotros podamos generar equipos o personas que puedan ejecutar proyectos punta a punta que tengan la capacidad de poder ejecutar punta a punta las soluciones de negocio llegar hasta la adopción que sean responsables desde la creación del caso de uso hasta la adopción y seguimiento de los mismos después otro desafío digital es cambiar la forma de hacer las cosas como yo les decía empezar a aplicar metodología design thinking programas pilotos equipos colaborativos es decir ¿cómo nosotros podemos trabajar? las metodologías ágiles me permiten a mí empezar a trabajar en sprints en entregar valor cada dos semanas es decir de esta forma yo puedo empezar a lanzar algo en la calle algo muy chiquitito para empezar a conseguir información un producto chiquitito que se llama MVP que es el producto mínimo vital y móvil que yo cuando lo pongo en la calle empiezo tiene lo mínimo suficiente para poder validar hipótesis que yo necesito y a poquito con esa información que voy recopilando voy iterando constantemente y luego agregando cada vez más funcionalidades más cosas el producto hasta que se va volviendo cada vez más robusto pero ¿por qué hago esto? esto lo hago básicamente porque al no esperar un producto muy grande el que tengo que hacer yo hago un producto chiquitito que es mucho más barato si me equivoco entonces acá fomento un poco esto del error del error y el aprendizaje si el producto no funciona no pasa nada me tardé poco tiempo en hacerlo y lo voy para atrás y vuelvo y hago otra cosa constantemente entonces esto en la materia de ágiles nos fomentan un poco el hecho de salir a experimentar si me equivoco no pasa nada mientras que yo aprenda sea una experiencia de aprendizaje cómo formo equipos colaborativos cómo yo siento en la misma mesa a personas de diferentes partes de la compañía para poder lograr tomaciones mucho más ágiles es decir en un proyecto cómo yo meto gente de marketing cómo yo meto gente de procesos de negocio de tecnología para que ellos rápidamente puedan tomar decisiones que la velocidad del producto sea mucho más rápida entonces también es la tecnología de crear el producto co-crear el producto junto con el cliente ir viendo a poquito cómo va siendo cómo ir creando y agregando cada vez más valor y la mejora continua y la prueba piloto entonces otro desafío es cómo yo incorporo la tecnología es decir cómo yo empiezo a verlo cómo empiezo a guardar la información los datos el gobierno de datos cómo lo voy a gobernar cómo utilizo esta tecnología de próxima generación el saco jugo cómo hoy las compañías grandes empiezan a guardar todo en la nube para ser mucho más eficiente y cómo guardan y cómo se consulta la información constantemente cómo la expongo después tengo las nuevas capacidades y talentos es como yo les decía antes empiezan a aparecer un montón de perfiles nuevos que se piensan incorporar la tecnología cómo yo al talento lo atraigo cómo empiezo a ver cómo mi experiencia en San Cristóbal o en Superbiel es cómo yo empiezo a competir con grandes industrias como son Mercado Libre o mucho más interesantes como una startup para los nuevos talentos entonces cómo yo hago para atraerlos cómo genero mi marca ampliadora es decir desde la compañía tengo que empezar a contar lo que estoy haciendo cómo lo hago cómo empezar a trabajar con la comunidad para que sea muy tentador el hecho de traer estos nuevos talentos que es muy difícil de retener y después retención dando desafíos constantes nuevos modelos de negocios una vez que arrancamos esto hay que seguir y seguir y seguir con nuevos casos de negocio para que este talento se sienta desafiado todo el tiempo y motivado y por último y no menos importante es la transformación cultural un poco fui hablando en cada uno de los puntos que iba diciendo antes pero tenemos que tener objetivos alineados a la estrategia es decir cómo yo de la estrategia que yo mencioné en un primer paso cómo los objetivos se van alineando y tiene todo más sentido cómo rompo hilos las compañías están acostumbradas a trabajar por gerencias gerencia de recursos humanos gerencia de control de calidad gerencia de comercial cómo rompo eso como yo les decía a los equipos cómo meto gente gente de diferentes partes de las compañías en un mismo equipo para tomar decisiones y ser mucho más ágiles y mucho más rápido cómo rompo esa democracia institucional que tienen las compañías sobre todo las compañías grandes cómo equipos empoderados para tomar decisiones como yo le tengo que dar autonomía le tengo que dar empoderamiento para que los equipos puedan tomar decisiones sobre los productos que están realizando y cómo fomento la innovación e intraemprenderismo que eso también entender que las compañías también se pueden emprender puedo aprender a hacer nuevos negocios y todo y creo que es un buen lugar porque ya tengo la parte de founding un poco más resuelta y por último yo les quería compartir una conclusión una reflexión que para mí engloba un poco todo esto que les contaba de que es la transformación digital este muchos de ustedes lo conocen capaz que no son todos muy fanáticos pero este es del potro esta foto la sacaron cuando ganamos la copa Davis y yo creo soy fanático del deporte y creo que el deporte es un claro ejemplo de cómo la tecnología ayuda cómo la tecnología nos ayuda a cada vez a ser mejores en el deporte o en las empresas nosotros si ponemos al número uno y al número dos del mundo a jugar al tenis y a uno le pones la raqueta de última generación y a otro le pones la raqueta de madera de hace 50 años seguramente que tenga la mejor raqueta va a ganar pero las raquetas hoy están al alcance de todos podemos entrar al Mercado Libre podemos entrar a Amazon y compramos la raqueta que tiene del potro en este momento sin embargo sin la determinación de del potro sin el compromiso que tuvo del potro sin la constancia que tiene seguramente los resultados no van a venir solo así que esa es un poco la reflexión que yo tengo que no solamente poniendo tecnología en las compañías vamos a conseguir resultados y no tenemos que poner un montón de nosotros mismos y en tener ese norte claro que yo les mencionaba muchas gracias gracias Ignacio la verdad que has puto sobre la mesa una realidad en múltiples organizaciones que no todos conocíamos también hay preguntas que han hecho las personas que están viendo aquí en el canal de YouTube Ana te consulta si es factible para una pyme atravesar una transformación digital si yo creo que de vuelta yo creo que es una decisión estratégica creo que cualquier empresa puede comenzar una transformación digital yo creo que a lo mejor uno tiene que entender bien su norte es una decisión de qué es lo que yo quiero como compañía estratégica y de vuelta no creo que todas las compañías pueden iniciar transformación digital tal vez no todas lleguen al norte al norte que se imaginan pero hay que entender que es un proceso muy importante que se tiene que se tiene que llevar a cabo y hay que entender hasta dónde llego de vuelta una analogía del deporte es todos quieren ser profesionales de fútbol tal vez no todos llegan pero todos van a poder hacer un recorrido y seguramente van a poder aprender un montón y van a tener un montón de aprendizajes que lo van a hacer muchos mejores profesionales mucho mejores personas en ese proceso y creo que la pyme lo mismo yo creo que la pyme se puede lanzar y tienen que entender qué está a su alcance qué puede hacer y qué estrategia va a poder qué estrategia decide aplicar para poder encararla bien y Martina te consulta cuánto tiempo lleva aplicar una transformación digital en una pyme y también en una gran empresa bueno es una buena pregunta yo creo que no hay un tiempo estipulado yo creo que cada compañía tiene que agarrar su velocidad creo que una compañía una pyme a lo mejor puede llevar más tiempo porque tiene una estructura más chica compañías más grandes creo que lleva más tiempo pero todo depende de la velocidad que uno le quiera poner y del desafío que se ponga por delante como toda transformación es un cambio cultural cambio cultural implica muchas fricciones mucha tensión que se tiene que atravesar en ese cambio y esas tensiones en las compañías grandes creo que son más difíciles porque tenemos personas que tienen mucha más jerarquía tienen mucho más tiempo en las compañías y en las pymes creo que la dificultad más grande sobre todo cuando son estructuras familiares donde esos cambios tienen que venir de arriba o sea yo creo que para hacer una transformación tenés que tener un sponsor bien alineado y a partir de ahí se puede empezar a trabajar por eso creo que todos pero el tiempo creo que hay un tiempo estipulado eso depende de cada uno bien y la última de Nazareno ¿cómo implementaste tus ideas innovadoras? como todo creo que es primero es entender el caso de negocio y la aplicación yo creo que hay una parte muy importante que es tratar de mantenerse al día con la información de lo que está pasando de las nuevas tendencias entender la venta abierta decir yo no soy solamente un banco o un seguro qué otras cosas puedo hacer que me puedo conectar por eso digo oportunidades en lo horizontal en lo vertical creo que pasa eso empezar a identificar oportunidades cómo conecto eso con oportunidades de la compañía y a partir de eso empezar a entender el caso de negocio y probar presentarlo como una buena idea una buena propuesta empezar a priorizarlo y tratar de probar y eso ver a escalar si funciona poder seguir avanzando y hacerlo mucho más robusto y si no funciona ver otra cosa perfecto Ingeniero Ignacio del Castillo agradecido por supuesto por su participación muchas gracias así pasaba entonces le agradecemos por su espacio al Ingeniero Ignacio del Castillo y nosotros continuamos compartiendo reflexiones y experiencias de graduados a través de sus propias palabras yo creo que dentro de las herramientas más destacadas que nos aporta la facultad, para mí son todas importantes, ya sea las del ciclo básico hasta la del ciclo superior, debido a que las del ciclo básico nos ayudan a entender las materias más técnicas y esas mismas nos ayudan a poder entender los distintos ámbitos de trabajo en lo que uno después se deberá desempeñar para poder aplicar las materias del ciclo superior, que son las propias de la carrera, por decir PCP, investigación operativa, gestión de la calidad, decisiones estadísticas, sistema de producción, estudio del trabajo, por nombrar las que más se aplican luego en el campo. Pero yo creo que lo más importante es la creatividad de poder generar soluciones específicas para cada contexto en el que uno tenga que resolver un problema. Y yo creo que ese criterio óptimo, ese criterio económico, ese criterio técnico que nos da la carrera es lo más importante para después desempeñarnos en el día a día. Descontando los conocimientos específicos de la carrera, las herramientas más valiosas que considero mejor mi paso por la facultad son el pensamiento analítico, la facilidad para relacionarme y sociabilizar, que era algo que antes me costaba mucho y anteriormente del ingreso a la universidad. Y por otro lado, la expresión oral y escrita. Un profundo manejo del entendimiento de los procesos, ¿no es cierto? De conocer temas de programación lineal, temas de logística. Bueno, en materias como PCP, en mi época, o operativa 2, ofrecen herramientas más que útiles y actuales para colaborar con la mejora de las empresas, de las organizaciones. Así que creo que eso en términos académicos, tal vez en términos humanos, una gran red de colegas, colaboradores. La valoración y la comprensión de la importancia de los procesos y el poder desarrollar métodos de trabajo de manera permanente, lo que me permite poder abordar la gestión de los proyectos de una manera integral y poder desarrollar los equipos de trabajo con los cuales abordo estas problemáticas o los proyectos que me son encargados. Considero, por otro lado, que la mayor herramienta que me dejó la universidad es la de incentivar mi capacidad de razonamiento y la de habernos dado recursos que nos permitan resolver problemas de cualquier índole, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Por eso considero que los ingenieros industriales podemos trabajar o tenemos una gran amplitud de campo laboral, porque justamente esta capacidad de razonamiento nos permite, a través de una especialización o por medio de la experiencia, poder enfocarnos en distintos ámbitos. Yo creo que lo más importante es la mirada holística y el pensamiento sistémico que uno incorpora a través del ingeniero industrial. Es una carrera que te prepara para desempeñarte en cualquier área o posición de cualquier empresa, compañía o organización, porque el ingeniero industrial entiende a la organización como un todo y no solamente por la especificidad de las partes. Entonces eso le permite agregar muchísimo valor en el lugar en el que se desempeñe y también le abre muchísimas oportunidades al ingeniero industrial para poder justamente aplicar todos sus conocimientos en las distintas áreas que pueda llegar a desempeñarse. Hemos llegado al cierre de las segundas jornadas de la Escuela de Ingeniería Industrial con experiencias apasionantes, reveladoras, reveladoras, modernas, y todas exploran el universo de aplicaciones de los profesionales de la Ingeniería Industrial. Agradeciendo vuestra participación, para finalizar, el ingeniero Liceo Guzmán, secretario académico de nuestra Escuela, nos da unas palabras de despedida. Estamos finalizando estas segundas jornadas de la Escuela de Ingeniería Industrial. Nuestro propósito como escuela fue dar a conocer, remarcar, la enorme riqueza de nuestra carrera, la increíble inserción laboral que tienen nuestros graduados, y por sobre todo mostrar lo mucho que nos entusiasma estar trabajando día a día en el crecimiento de nuestra escuela, de nuestra facultad, de nuestra carrera. Realmente nos encanta hacer esto, nos genera una enorme alegría conocer historias y trayectorias laborales como las que hemos estado viendo en estas dos tardes. Queremos también, en este momento, expresar nuestro mayor, enorme agradecimiento como escuela a un grupo de docentes y graduados que estuvieron trabajando. Quiero nombrar especialmente a Verónica Castañita, a Liliana Serrano, a Daniela Gómez, a Marco Massachessi, a todos integrantes de vinculación de graduados de nuestra escuela, a el área de comunicación y prensa de la facultad, a través de André Insani y todo su equipo. Estas tres, cuatro horas que ustedes han podido asistir implican muchísimas horas más de trabajo de todas estas personas. Multiplíquenla por 20, por 30, la cantidad de horas de trabajo que han llevado para poder lograr esto que hemos visto, que hemos presenciado ayer y hoy. Hemos tenido una enorme participación también de los graduados fundamentales para poder llevar adelante esto. 20 personas, 20 graduados han estado participando de una u otra manera en el desarrollo de esta actividad. Finalmente, los invitamos para el año que viene, en agosto, si Dios quiere, a las terceras jornadas de la Escuela de Ingeniería Industrial que esperemos podamos realizarla en forma presencial. Muy buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias!